Cuatro mil motivos tengo para no volver Vuelvo y me lo digo justo antes de caer Siempre va a ser igual Tú no vas a cambiar Ya sé que está muy mal Pero si soy sincera creo que Si por mi fuera otro chance te diera Pero como quiera tú lo vas a joder Si por mi fuera mi tiempo te diera Pero sé que tú no me lo vas a devolver Mejor de una me voy rápido Sigo haciendo lo que quiero ser más práctico Si por mi fuera otro chance te diera Pero como quiera tú lo vas a joder Oh, 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 creo que debo borrar tu número celular Me lo aprendí de memoria y ahora me toca olvidar Aunque son rico tus besos no dejo de pensarlo Tal vez solo es por eso que Yo te defiendo pero no entiendo por qué Yo te perdono y tú me haces trampo otra vez Eres el karma que tal vez nunca pagué Seguir en esto parece una estupidez Porque te defiendo pero no entiendo por qué Yo te perdono y tú me haces trampo otra vez Eres el karma que tal vez nunca pagué Pero si soy sincera creo que Si por mi fuera otro chance te diera Pero como quiera tú lo vas a joder Si por mi fuera mi tiempo te diera Pero sé que tú no me lo vas a devolver Mejor de una me voy rápido Sigo haciendo lo que quiero ser más práctico Si por mi fuera otro chance te diera Pero como quiera tú lo vas a joder Quiera tú lo vas a joder